Chicos de No Somos Joños, estamos aquí en la Primo de Celebration Por Pisa, muerden tanto evento que se nos estamos cebando Por fin ya estamos aquí, Pisa con Nuestra Verdad, no somos Joños Y hola chicos de No Somos Joños, soy Pisa, yo estoy muy bien Y si, se los dio al fin pernos, porque ha sido un poco difícil de estar en la situación De tratar de ver si hay algo que hay, pero Un saludo de mi parte, un abrazo a todos los que están viendo esto Y de nuestro canal, hermanos Muchísimas gracias a todos, muchísimas sueltas a todos chicos Nos Somos Joños, recuerdenlo, bye